¿Está listo, DJ? Estereotipos, estereotipos, DJ. Tú llegaste justo cuando menos te esperaba y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós. ¡Dios, Dio! 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 Es que de estereotipos a mí no les puedo hablar de estereotipos en el micro, con el tipo en el track. En las películas de terror muere primero el negro, pero hoy muere primero el negro en la vida real. Pero cállate, que tú no puedes progresar. Por eso yo te mato a la hora de rapear la temática de estereotipos y hay estereotipos en estereo queriendo escuchar mi rap. ¡Dios, Dio! 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 Se viene el 4x4 totalmente libre. Totalmente libre. Dale, comienza Big Man, termina RIP. DJ suelta. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Como va? ¡Samanal Aire la República! ¡Ouah! Qué pasó? ¿Qué pasó? Samana al Aire. ¡Qué pasó, Puyo? Centro Vale. tengo tres, tres... ¡Uno! ¡Tiempo! Y mira, vas callando, te doy un consejo Que mires el éxito, no te guíes en el reflejo Eres un sombrero, o saco un buen conejo O resultas party, soy de duelo mierda Pero ¿sabes qué? Hoy día yo ya le gano Porque simplemente saben que él es un bastardo Que mire el éxito, está bien mi hermano El éxito es mi amigo, y me agarra la mano Pero se puede, te puede explicar, te acuerdas que ya Dijo en el traca, acuerdas lo de ellos Y antes de la batalla, aquí empezar El poder es importante, el nivel fundamental Pero tú aquí no lo eres, ya te puedes armar Ya me puedo largar, pero tú sabes que lo goza Ya que te golpeó y terminas viendo mariposas Sale con su amigo y su novio está celosa Porque van de la mano los dos al campo a ver las rosas A ver las rosas, pero está bien acá Por eso hoy que tengo prosa a la hora de rapear Mis enigmas son hermosas y lo acaban de notar ¡Qué bonita rosa, qué maldito funeral! Ya es verdad, pero mira, lo ven porque mira Ya digo que no tengo cuidado porque mira Mi amigo no puede porque digo que mira Y así que gano después Dicen que ve rosas y que ven mariposas ¡Qué bien! Yo creo que estás pasado del SD En fin, esa es la habilidad Ya que mueve con detalle por la calle como San Andrés ¿Qué pasó la rosa? ¿La viste otra vez? Y la rosa Guadalupe viene después Pero ¿sabes qué? Hoy día este se esconde Por eso yo me llamo y hoy día me dicen conde El tonto me habla siempre del GTA Y hoy día su gente ha gritado mi nombre Y se me diga que mira se cumple No puedo ya hacerlo porque mira Es puta que cada que vengo mira como se dice que mira se incumple Este tonto me habló de rosa de Guadalupe En el cuyo no hace viento El milagro no se te cumple ¡Tiempo! ¡Ese es el aplauso al agente de la violencia! ¡Vamos! ¿Qué dice el público? Que el que el público Se viene la decisión Señala al que no sigue lamentablemente A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Fuertes los aplausos para mis redes de los señores durados! 4x4 Turquesa Loro Papel Ingeniero Guaranda Ahora sí DJ Por un solo sentimiento Que es el footpath Unir las masas Unir lo que se está haciendo A nivel del Ecuador Uno solo Por una misma razón Vamos a ver Cómo está esa gente ¡Pullo! 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 ¡Pullo al agente! ¡Pullo al agente! ¡Hay 3, 2, 1, 2, 3! Les digo mi amigo Que si ya te gano Ya si el ritmo Lo combino Y así no estás Al mi alcance En el carnaval De Guaranda Él va a ensuciarse Tanto que ni con el papel De sus rimas Va a limpiarse Va a limpiarse Esta mierda Cree que viene a destrabarse Con el papel El de su rima va a limpiarse, oye el oro de mierda, ya debes callarte. Ya si lo mejoro, no me digas nada chico, porque yo si valgo oro, en serio se lo complico. Yo si lo mejoro, aquí si ya lo aplico, yo tengo un lobo y él tiene el perico. El perico, oye my parido, ya que tiene el nima estás destruido. Claro que eso, el oro es el perico, soy el capitán del barco, si no hubiese sentido. Ya has sentido, mira en el momento, ya has sentido, resentido tú en todos los eventos. Eres ingeniero, claro, en el momento, pero solo ingeniero en alimento. En sí, esto yo lo sé, no hagas así, si hace rato que te gané, hace rato ya te destrocé. Ingeniero, buenos días, está servido su café. Servido su café, eso es lo fluidez, con la misma contestación yo le responderé. Me ponen furquesa en el papel, furquesa del cielo, si fuera noche no se te ve. En sí, y es sabido, con la rima en esto lo dejo, siempre dividido. La batalla ya te pesa, si te doy un tir y dices mi mal, que es sabido. ¡Tiempo! ¡Aplauso! ¡Sagrante el puño! ¿Qué dice el público? ¿Cómo? 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 Vamos a ver qué dice el jurado. Jurado, haga cuenta de 3, 2, 1... ¡Pasó Rín! ¡Fuerte los aplausos! ¡Paradigma!